Bienvenidos al día de hoy. Me encanta este día. ¿Por qué? Porque tenemos grandes sorpresas. Mi nombre es Javiana Marquezini y con ustedes, prendas sin costura. Y no me digan que no está genial para poder ir a algún lado en forma veloz sin haber cosido nada y quedar muy bien en ese intento, por supuesto. Vamos entonces a necesitar tela que sea muy delgada, maleable, con linda caída. Este es un jersey de algodón de un color, bueno, un verde esmeralda que la verdad que resalta mucho y queda para mi gusto muy bonito. Y vamos a necesitar alguna hebilla que ustedes tengan, que puede ser de descarte, ¿por qué no? De algún cinturón en desuso. ¿Qué medida tiene esta tela? De largo la corté de 1,30 m. Y de ancho es el que trae de fábrica, que tiene 80 de este lado, 80 de este otro, es decir, 1,60 m. Comenzamos entonces con nuestro modelo, con el primero de los modelos valga de la redundancia. Lo primero que vamos a hacer entonces es dividir nuestra tela, por supuesto con una abertura, lo vamos a unir, me refiero así enfrentando lo que es los reveses para adentro, busco el centro trasero y le pido a la persona que sujete con los brazos. Una vez entonces que lo tenemos, lo vamos a llevar hacia adelante. Siempre, por supuesto, con la persona va a ser más fácil para que pueda colaborar. ¿Cómo vamos entonces a hacer ahora lo que sigue? Por empezar, vamos a tomar la hebilla y vamos a pasar uno de los lados, este extremo lo vamos a pasar por uno de los lados de mi hebilla y luego el otro lado de la hebilla, de esta manera, ¿sí? Muy bien, comenzamos a tirar, comenzamos a tirar y dejamos más o menos presentado uno de los lados, que tape, por supuesto, el busto. Una vez que tenemos esto, vamos a hacer lo mismo con el lado opuesto. Una vez entonces que lo tenemos cruzado, podemos llegar a enroscar este extremo para que quede más delgado y enroscamos el extremo opuesto. Podemos anudar en la parte posterior o, ¿por qué no?, poner algún broche a presión. Fíjense, el prenda nos ha quedado en segundos, ya sé. Ya sé que me van a decir que se abre porque la verdad que sí se abre, pero queda muy lindo, se pueden poner un short debajo, una minifalda, ¿por qué no? O pueden también coser esta parte. Traten de coserlo, que queden las costuras para afuera. ¿Qué quiero decir con esto? Tomamos ambas telas, le podemos hacer una costura por aquí afuera para que estas como aletas queden tapando nuestra costura y queda muy bonito también. Primero de los modelos, terminamos. Y vamos con nuestro trabajo número 2. Pero también les recuerdo que en estos otros videos que les dejo aquí arriba hemos tenido algunos diferentes modelos que también son sin costura y han tenido tanto éxito que por esa razón estamos dentro de este video que es similar al anterior. Vamos entonces a seguir con otro modelo que me encanta. Lo que vamos a hacer también es como recién, dividir por la mitad nuestra tela y le vamos a pedir a la persona que lo sujete en la parte de la espalda. Por supuesto, como no tengo persona que tenga brazos, lo estoy enganchando con un alfiler. Este modelo es más sencillo, pero la realidad es que sienta muy bien. Lo vamos a pasar por debajo de los brazos y vamos a coser simplemente con unas puntadas aquí en el centro. Vamos a hablar de este tipo de costura. Aquí en el centro, perfecto. ¿Qué podemos hacer acá? Fíjense que modelo sencillísimo. Tiene toda esta caída que la verdad que queda muy bonito este corte acá y mucho más largo y punta en la parte inferior. Ahora, ustedes me dirán y cómo lo sujetamos a todo esto. Podemos hacer unos trucos las personas que se animen, las personas que sepan coser, porque podemos formar aquí en esta parte una especie de jareta por donde directamente podemos pasar un elástico para que esto sujete muy bien. ¿Cómo podemos sujetar esta parte de arriba? Y yo en esta zona les recomendaría que sea como con un alfiler de gancho, algo decorativo, porque así podemos sacarlo y colocar nuestra prenda que pase o por arriba o por abajo. Pero desde donde ustedes vean que ya pueden pasar, desde allí, como les dije en el anterior, lo que podemos hacer es coser así los reveses enfrentados, realizar una postura para que no se abra y esto va a dar ese efecto tan agradable y con tanto movimiento a la vista. ¿Les gustó nuestro segundo modelo? La verdad que me parece genial. Continuamos. Y para este nuevo modelo, ¿qué es lo que vamos a precisar? La hebilla, nuevamente, alguna que ustedes tengan porque no, o alguna arandela, algún collar, alguna pulsera, algo de eso que por ahí uno ya no está usando. Y vamos a realizar lo siguiente, me lo voy a guardar un poquito en el bolsillo. Vamos a tener una de las puntas, una de las puntas, por ejemplo esta, va a tapar toda la parte del busto, pasando por debajo del brazo todo el busto. Y este extremo tenemos que tratar que llegue al hombro opuesto. Así que vamos a tirar hasta tenerlo en este sentido. ¿Qué es lo que va a hacer esto? Por supuesto tapar toda la parte del busto. Aquí estoy dejando en suspenso. Tomamos la otra parte, la que teníamos, ¿dónde está? Se me ha perdido. Esta que teníamos por acá. Muy bien. Una vez que ya lo tenemos a esta otra parte, en este vértice vamos a insertar nuestra hebilla. La pasamos por un lado, la pasamos por el otro. Bien, de esta manera vamos a ir tirando, logrando que nuestro modelo, siempre por debajo del brazo, tire y suba y lo podemos dejar sobre la piel. Este diseño o esta hebilla sobre la piel, dando un efecto, por supuesto asimétrico, y esto lo hace más original. ¿Qué hago con este extremo? Lo uno con el extremo que habíamos dado toda la vuelta, ¿recuerdan? Este es un vestido, este es una prenda, donde la persona queda totalmente cubierta, porque está en vuelta. Tenemos entonces nuestro tercer modelo, que si viene un vientito no pasa nada porque queda bastante ajustado. Y bueno, por ahí algunas dirán, no me queda bien, esto es para alguien muy flaquito. Bueno, todo, a veces obviamente hay miles de cosas en la vida que a uno no le quedan bien, y bueno, nos tenemos que adaptar con aquellos que nos sintamos cómodos y estemos muy bien. Y de paso, les voy a mostrar esta pulsera, ¿eh? Esta pulsera que hice en este otro programa, que está muy linda, muy linda. Así que espero que también la puedan realizar y que hace juego con estos modelos que estamos teniendo. Y seguimos porque esto no para, así que tenemos otro modelo más. Vamos a tomar la tela, siempre la misma medida y todo, pero acá vamos a tapar un poquito uno de los hombros. Vamos a doblar la tela por su mitad, como hemos estado haciendo entonces hasta ahora, y uno de los lados lo vamos a pasar por debajo de lo que vendría siendo el brazo de nuestra modelo. Una vez que tapamos el busto, nos vamos hacia arriba, quedándonos también asimétrico el corte. Lo sujetamos, también puede ser con algún broche decorativo, con una costura. ¿Y qué hacemos con este lateral que, por supuesto, nos queda todo abierto? ¿Qué vamos a hacer? Por empezar, fíjense qué lindo cómo nos queda. ¿No es del otro lado que voy a estar un poquito más cómoda? Vamos a poner esto por aquí. Y este lado, que nos queda así, entero, lo lindo es que de costado, esto va a caer también dando una linda manga, si quieren lo podemos llamar así. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Cosemos desde donde sería nuestra sisa. Aquí tenemos entonces nuestra abertura de la manga. Y a partir de aquí, siempre, como nos estamos manejando, cosiendo así como está, con los derechos hacia afuera. De esta manera, podemos coser dejando libre la abertura para nuestra manga, nuestra sisa, nuestro brazo. Abajo cosemos hasta donde no queremos que se vea. Entonces, ¿cómo va a salir con este movimiento medio romano, diría yo, que la verdad que está muy lindo. Y abajo también un efecto de tajo, hasta donde cada uno, cada una desee. De esta manera, tenemos un vestido mucho más amplio y no está ceñido al cuerpo, porque básicamente es un rectángulo. Y en esta otra opción voy a adornar un poco lo que ya teníamos. Tengo un galón impresionantemente lindo, todo bordado, el cual podemos colocarlo en algún lugar en forma decorativa. Por ejemplo, cruzando y respetando esta misma forma, nos va a cambiar el modelo y no hace falta ni coserlo. ¿Por qué? Porque podemos unirlo en la parte superior y ponerlo como si fuera una banda. ¿Les gustó? Y continuamos en este día tan alucinante donde casi no hay costura. Vamos a tener dos modelos más. En el caso de ahora vamos a hacer esto, un nudo entre esto y esto. Es decir, lo vamos a colocar aquí hasta donde nos guste que se pueda llegar a ver nuestro escote. Esto es el buche, se le llama buche de pavo porque hace un efecto muy bonito en el escote. Hacemos un nudo, yo me estoy manejando con nudo, pero recuerden que la realidad es mejor ponerle algún broche de gancho, algo un poquito más elegante, pero si no, por lo menos lo dejamos así. ¿Qué es lo que tenemos hasta ahora? Simplemente un nido en la parte de arriba. Vamos a pasarlo por adelante porque la idea es que, por supuesto, tape el busto. Y una vez que logramos que lo tape, vamos a tomar más o menos aproximadamente en la altura de la cintura porque allí es donde lo vamos a coser en la parte posterior. Ya lo tengo agarrado, lo doy vuelta para que lo puedan ver. Y la idea es coser acá, ¿bien? Dejando, por supuesto, los brazos afuera. Podemos coserlo porque en teoría vamos a entrar perfectamente porque tenemos aquí anudado, así que lo podemos desatar y ponernos por arriba. Podemos ponerle, por qué no, un cierre en esta parte, porque sí, queda demasiado abierto así que lo tendríamos que cerrar. Para todas aquellas, todas aquellas que se animen a tener la espalda totalmente al aire, este es un modelo alucinante para mi gusto. Fíjense con qué poquito hemos realizado otro modelo más, pero ya sé, algunos me dirán, queda medio ancho la espalda. Música 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 Música